Comienza la inicialización del traje del sistema Atlas Sistemas de soporte vital, activados Sistema de cinética protectora, conectado ¿Está desdañado? ¿Se requiere reparación? Jetpack de propulsión aérea, activado Multierramienta y accesorio debe ser de extracción, operativos Secuencia de inicialización del usuario completa Bueno Pues a ver, es un juego nuevo que está viviendo Y... ... de muy bien ... de mato ... de Manoman Sky Es un juego básicamente no puedo ayudar Un lugar... ... de llegar, hasta el centro de la galaxia A ver si tengo canjea con un contenido bonificado Voy a hacer la prebordera. Voy a hacer el objeto antes de la prebordera. Voy a hacer el objeto antes de la prebordera. Voy a hacer el objeto antes de la prebordera. Voy a hacer el objeto antes de la prebordera. Voy a hacer el objeto antes de la prebordera. Voy a hacer el objeto antes de la prebordera. Voy a hacer el objeto antes de la prebordera. Voy a hacer el objeto antes de la prebordera. Voy a hacer el objeto antes de la prebordera. Voy a hacer el objeto antes de la prebordera. Voy a hacer el objeto antes de la prebordera. Voy a hacer el objeto antes de la prebordera. Voy a hacer el objeto antes de la prebordera. ¿Estamos en la vida? ¿Estamos en la vida? ¿Estamos en la vida? ¿Mueve? Vamos... A ver... Tenemos que hacer... ¿Es para cortar la posibilidad? ¿Se coge hierro de las botas? ¿Claró? 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 No, no, no... ¡No, no, no! ¡Hasta laR! ¡Gracias! ¡Fuego de laR! ¡Claró laR! ¡Todo! Voy a bajar un poco Lo bajo así Dos miles aproximándose Acredencia, drones catinera activados Hay otro No tengo el detalle por ahora Creo que lo esperamos Esto es por mí de granada Tengo granadas Tengo granadas Dos miles aproximándose A la defensa, drones catinera activados ¡Gracias! Y NO 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. es e y 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